¡Explosiones! ¡Cuidado! ¡No dejes que alguno se derrube porque el constructor se va a caer! ¡Break out! Es de Vitoys. Hoy estamos cancelando la Apocalipsis. Titanes del Pacífico. Próximamente solo en cines. ¡Bravo! Este mes, encuentra los personajes de mi villano favorito 2 en tu cajita feliz. Mecanics. Mecanics, la llave está en tu mano. Tienes muchas partes para combinar. Motores, ruedas, paragolpes. Usa tus herramientas. Arma, combina y desarma cuantas veces quieras. ¡Tunealos! ¡Divertite con Mecanicars y Mecanics Trucks! Zapito. Zapito. Pinta, pinta. Zapito. ¡Imposible no comérselo! Zapito. Pinta, pinta, pinta tu lengua. ¡Proba el nuevo Zapito Pintalengua! Con Seicampley, vamos a jugar. Con Seicampley, te divertirá. Con Seicampley. Con pescaditos, tenés que pescar. Con Seicampley. ¡Ey! ¡Pintalengua! Enviá OOO al 99400 y ayudá a Finn a salvar la dulce princesa. Finn debe derrotar al mal como buen aventurero con armas y mucha magia. Mandá OOO al 99400 y obtené el juego Hora de Aventura Héroes de OOO. ¡Combatí a tu manera a través de los calabozos! ¡Descubrí tesoros ocultos y luchá contra los chicos malos! Mandá OOO al 99400 y demostrá que el Rey Hielo no te ayuda ni a los tobillos como héroe. Cartoon Necromovil. ¿Querés jugar? ¡Gengarcial! ¡Las lasañas de tu cumpleaños están listas! ¡Ah! ¡Se vuelve dentro de aquel matorral! ¡Ve a ver de qué es de entrada Scooby! ¡No temas Scooby! ¡Estoy cerca de ti! ¡Gracias ya! Los dibujitos que miran nuestros dibujitos cuando miran dibujitos. Dunecast All Stars. Lunes a viernes 6 de la mañana por Cartoon Network. El parque de un show más se ha convertido en un campo de batalla. Paint War ha comenzado y es algo que no te puedes perder. Súmate a uno de los equipos, escoge tu personaje preferido y comienza a disparar. Entrando a Cartoon Network.com.ar podrás ser parte de este increíble combate. Paint War. Cada semana una nueva oportunidad de tomar control del parque y subir de rango. ¿Estás listo para batallar? Sabemos que Hanna tiene manos grandes. ¿Consiguiste prácticas con Vera Wang? Sí, pero cambié de parecer. Querían que trabajara sin paga. Pero ahora está siendo buena gente con la... PRAAI Nuevos episodios de combo. Lunes, 8pm por Cartoon Network. Show simple sobre un mapache y... Un azul lego. Siiiii... Que son mejores amigos y trabajan en el parque. Que, cerca de... Hay chicles que también toquibles solo de batería de 150 piezas. En un tractor. 18 metros en el aire Boca abajo Si, eso dije Labor junto a un yeti Que es inmortal Y que baila solo en su cumpleaños No te vas a acostumbrar Un tipo que asemeja a Frank Son mas sus mi mami que todos sus cabellos Estoy calvo Y un fantasma con una mano en su cabeza Si Un día normal Si es que normal, significa que ellos ven esto todos los días Si, nada para ver aquí amigos Es solo un simple show mas Saben de simple meme Cine Cartoon presenta Pate Para A donde ninguna mosca Hay toanes A tirar a la luna Houston, creo que tenemos un problema Esto esta de loco Vamos a la luna Viernes 8 de la noche Por Cartoon Network Muy bien Prepa ¿Cant��? ¿Cantar? 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 No te vas a encargar ¿Cantar? 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 Gracias.